muy buenas amigos bienvenidos a otro vídeo de ruta vamos ahora mismo en loja vamos a hacer loja vamos a tirar por unas pedanías que corresponden a este pueblo y vamos a salir por villanueve tapia una rutita corta pero muy chula así que nada vamos al lío saliendo de loja ahora tiramos para la derecha dirección Isnajar, Laguna y Valerma ahí tenemos la A328, Isnajar, Loja aquí el famoso Río Frío uno de los meores cavianes del mundo aquí comienza la cuesta de la Barragana bueno llegamos a Ventorro de la Laguna que es una pedanía de loja 586 metros de altura 501 metros de altura 205 metros de altura 10,000 metros de altura dirigidas a la red y desil 15,000 metros de altura un destino 3,000 metros de altura 2,3 metros de altura 19,000 metros de altura y Bueno, estoy ahora mismo en Mentorro de Valerma Mentorro de Valerma está ahí justo debajo Esta pedanía tiene una particularidad Que es que la mitad es de Granada y la mitad de Córdoba ¿Vale? La mitad pertenece a Loja y la mitad es Nazca Está justo la linde por la mitad Ahí tenemos la bella Iznájar Con su pantano que ha crecido un pelín No mucho, pero bueno Ya por lo menos no está como antes, que estaba crítico Y al fondo allí Se ve una casita allí en lo alto del cerro Que aquello es la ermita de Santa Araceli Pertenece a Lucena Y aquí Mar de Olivos Bueno, esta es otra pedanía Pero esta es la parte de esta Iznájar La Choza La carretera aquí está fatal La Diputación de Córdoba Tiene esto abandonado Otra pedanía Fuente del Conde También perteneciente a Iznájar Tiene 4,0 A 28,4 de Loja Pero aquí tenemos El adelantado 1,5 de octubre de Algaida Ah, aquí en Algaida por ahí 16 Tiene otra persona, bueno Provincia de Málaga ya Estamos en Málaga Tiene cojado ya tres provincias No, perro Peligro Absoluto Por allá no puedo yo Pero ahí la vi Pero ahí la vi Málaga Por aquí Bien veo No, no puedo No, no, no.